Las autoridades de salud señalaron que en su último corte ya son 136 casos de coronavirus en Aguascalientes, siendo este el aumento más grande desde el inicio de la pandemia, pues se confirmaron 18 casos. Además, se tienen 69 casos más bajo sospecha y se han recuperado 44 personas. El estado de salud de los pacientes al momento se reporta con 122 casos con síntomas leves, cinco graves y cuatro muy graves, además de ya cinco personas fallecidas. Casos negativos, 1.293, lo que nos da un total de 1.498 pacientes revisados. La distribución es de la siguiente manera, sigue siendo en la capital de Aguascalientes con 117 casos el que mayor acumula, uno en Asientos, siete en Pabellón de Arteaga, uno en Tepesalá, uno en El Llano, tres en Rincón de Romo, cinco en Jesús María y uno en San Francisco de Los Romos. Pisa Jiménez señaló que el quinto deceso es de un hombre de 64 años de edad, el cual es derechohabiente del IMSS y estaba hospitalizado en el Hospital General de Zona Número 2, al oriente de la ciudad, esto tras permanecer varios días muy grave y con respiración asistida. La tasa de letalidad, como ustedes ven, con este incremento que tuvimos de las defunciones subimos a la tasa de letalidad del 3.78, todavía aquí no se actualiza completamente porque México tiene que recibir esta información, pero sí tenemos una tasa de 3.7 con la última defunción que se acumuló, pero seguimos siendo de las más bajas y creo que ese es el objetivo también en este momento de que tengamos las menos defunciones posibles, pero no depende ni de los respiradores ni depende de los médicos, depende de nosotros como sociedad que nos cuidemos y que hagamos lo que nos corresponde. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.